¿Qué estás esperando? ¡Acelera! Debe ser mi nuevo instructor de manejo. Estudiante de manejo. Soy yo. Me veo igualito en la foto, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro. Soy tu instructor de manejo. Genial. Mira cómo enciendo la radio. Noticias de última hora. El terrible criminal Aleta Sudada Merlán acaba de escapar de la prisión. ¡Qué talento para encender la radio! ¡Ahora maneja lo más rápido que pueda! ¡Ay, no! ¡Pop Esponja, regresa aquí! No puedo creer que dije eso. Aleta Sudada, ¿dónde estás? No puede ser tan tarde. ¡Sigue a esta esponja! Tú no eres Aleta Sudada. ¡Ni tú! ¡Un pastel de chocolate! ¡Ahora acelera! Sí, madame. Dan dorsal a su servicio. ¡Ah! 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 ¡Ay, ah! ¡Cranceres! ¡Nos están siguiendo! ¡Desastre de eso! Pensé que me hacía ver bien. Creo que no. ¡No esa cosa! ¡Tras de nosotros! ¡Maneja como loco! ¡Ah! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Guau! ¡Maneja como loco! ¿Quién le enseñó a manejar? ¡Ah! 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 ¿Buen niño? ¡Ah! 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 ¿La pregunta? ¿Cómo es mi conducción? ¡Sorprendente! ¡Que todo lo destruyes al pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veamos qué hay en el menú! ¡Ah! ¡Tomaré eso! ¡Este también! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Disculpe, señor! ¡Estoy a la mitad de una clase de manejo! ¡Oh! 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 ¡Cuidado... maníaco! ¡Oh! 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 de práctica. ¿Qué tal conduzco? Eso dolió, no lo creé. ¡Fuera el amor a Neptuno! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Oh, sí! Campo de Coral Solo quiero saber, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Quieres hacerme el examen de señales de tránsito? ¡Veamos! ¡Alto! ¡No dar vuelta! Y esa de ella dice... ¡Rocas sueltas! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bob Esponja! ¡Señora Puff! ¡Aleta sudada! ¡Gran dorsal! ¡Ayúdame! Oiga, señora Puff, el nuevo instructor me ha enseñado mucho. No tanto como usted, pero ya sabe cosas diferentes. ¡Bob Esponja! ¡Tienes que tener los ojos en el camino! Él no me ha enseñado eso aún. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Volvi! Gracias, Noturno. No me dejes salir nunca más. ¡Fue seguro allá afuera! Enciérrenme. ¡Por siempre y jamás! Celda en solitario